Bueno, nosotros como ya saben ustedes, establecimos nuestro centro de defensoría y estamos colaborando con diferentes organizaciones, tenemos ya una base comunitaria bastante sólida y lo que estamos haciendo es llevando todos estos mensajes, talleres sobre conoce tus derechos a todos nuestros con nacionales que se encuentran de este lado de la frontera en nuestra jurisdicción para que sepan qué es lo que deben de hacer, cómo se deben de preparar, si son detenidos por alguna autoridad. También estamos llevando a cabo talleres sobre diagnóstico migratorio, esto quiere decir que las personas que pudieran tener algún tipo de alivio migratorio, cuál sería, con quién podrían ir, con quién podrían asistir. De esta manera, a través de nuestro grupo de abogados con los que contamos, podemos hacerles todas estas entrevistas a las personas y ellos ya van definiendo si existe algún tipo de posibilidad de ir arreglando su situación migratoria en este país. Y el otro tipo de taller que estamos también llevando a cabo es el de un plan de emergencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cómo nos podemos preparar los padres, cómo pueden prepararse en caso de que sean detenidos y que tengan hijos menores, cómo van a definir lo de la custodia o si tienen algún tipo de propiedad aquí en este país. Lo que queremos es que estén prevenidos, es hacer protección preventiva y a través del centro de defensoría es que estamos llevando a cabo toda esta estrategia, digamos, muy amplia para nuestros con nacionales.